aquí parece que están esas tiendas junto con estos esta calle está llena de negocios bien bonito aparte de ese hay bastantes negocios y en la calle que lleva hacia el vaticano pues esta es la movida de noche miren no les puedo enseñar porque no me miren y siempre la seguridad en todo y así a roma de noche miren cuánta gente bueno de día de 10 se veía más gente quizás aquí está el store de la roma miren de acá salió el gran jugador romano y pueden encontrar siempre donde comer pizzerías hosterías vamos dice un pedacito de pizza a sólo 5 euros dice ahí motos por donde quiere y allá se ve la cúpula de la san pietro san pedro de la basílica qué rica eran castañas miren pues todo está abierto aunque es la noche hacia allá se va para el museo vaticano donde está la capela cistina rojo miren vamos a entrar de nuevo aquí a san pietro el vaticano y pues a esta hora ya cuando ha pasado el angelus la bendición del papa ya no están los que te revisan que te controlan miren qué bonito es pasear aquí en medio de las columnas miren vamos a ir para acá miren qué preciosidad o sea bien bonito qué bonito se ve de noche las fuentes iluminadas todo iluminado muy lindo la gente tomándose fotos y tranquilo aquí todo el mundo caminando allá va la policía está bien bonito está bien bonito y pues aquí si es de noche acá en el vaticano es siempre lleno de gente que va que viene aunque si la iglesia ahorita la basílica ya está cerrada pero todo está iluminado bien bonito puedes entrar como quieres sin que te estén revisando controlando nada a esta hora pero la seguridad siempre está ahí veo que andan los policías y pues está todo bien tranquilo bien bonito me encanta me encanta también de noche espero que les gusten estas tomas no 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 en la mañana, para que puedas estar ahí. ¿Puedes estar en la mañana? Quizás esta mujer, esta mujer... Miren una tienda de dulces Vamos a entrar a ver que dulces hay Acá tenemos Que rico Miren estos me gustan Son como los de Harry Potter Los de todo gusto más uno Los que saben un poco feos a veces Y otros más buenos Uy miren esto No tenía que mostrárselos No sé No sé que son ¿Qué son estos como chuchitos? chichitos de ropa, ganchos de ropa por allá habían de lo que es Harry Potter aquí hay de lejos lengüitas de arcoiris estas son ácidas todas estas son ácidas estos negros estas son cepillos de dientes y esto fue el Vaticano de noche estuvo muy bonito porque está fresco no hay mucha gente se puede andar tranquilamente está todo iluminado todo bien bonito y no tienes que hacer cola para que te revisen o sea no te revisan las mochilas ni te las pasan por el escáner es todo más tranquilo más relax espero que lo puedan venir a ver a visitar solo que a esta hora ya no pueden entrar a la basílica pero pueden entrar y darse una vuelta en lo que es la plaza así es que muchas gracias por haberlo visto chao despidamos no te es San Juan Pedro miren que bonito caminan aquí en medio de sus columnas qué bonito muy bonito por haberlo visto No, 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 no. Gracias por ver el video.